bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial hoy estamos en otro lugar no lo estamos haciendo donde hacemos este los ejercicios de manera tradicional estamos en la santiaguito que está jugando este roblox dice él este bueno el día de ahora vamos a desarrollar volvemos a la física y vamos a mostrar un ejercicio de movimiento circular uniforme ahí elegimos al azar un ejercicio que me parece bastante digamos como interesante en el sentido que se ocupan algunas de las herramientas para hacer cálculo así que no le demos más larga y vámonos con el ejemplo veamos este ejemplo dice un disco de 40 centímetros de diámetro que parte del reposo gira durante 20 segundos hasta alcanzar las 60 revoluciones por minuto transcurrido dicho tiempo el disco gira durante 10 segundos a velocidad constante o sea hay que tomar en cuenta este parámetro que la velocidad es constante y posteriormente inicia una un frenado que lo hace detenerse en dos vueltas se veían aquí pues vamos a marcar hay varios datos importantes que no están marcando un disco de 40 centímetros parte del reposo o sea la velocidad inicial de cero gira durante 20 segundos el tiempo de giro hasta que alcanza una velocidad 60 revoluciones por minuto luego transcurrido dicho tiempo o sea los 20 del disco gira durante 10 segundos más a velocidad constante esto hay que aclararlo o sea que después de este fenómeno son 10 segundos donde la velocidad se mantiene igual y posteriormente inicia un frenado o sea que frena y en dos vueltas más se detiene este es lo que dice nos piden calcular la aceleración angular y las al acelerar y al frenar y también el número de vueltas totales realizadas que inicia el movimiento hasta que se detiene este es esto es un típico ejercicio de movimiento circular uniforme el cual vamos vamos a colocar cuáles son los primeros datos vamos a ver acá vamos a acuérdense que cuando se hacen ejercicios de matemática y de física es necesario organizarlo o colocar lo que nosotros le llamamos datos qué datos tenemos primero nos dan en este caso voy a remarcar lo esto parte de una velocidad cero como estamos viendo velocidad angular vamos a ponerle angular el doble v inicial va a ser igual a cero durante cuánto tiempo 20 segundos son dos datos de los que tenemos pero no solamente lo tenemos después tenemos que que la velocidad angular se transforma en 60 revoluciones por minuto estas debemos de transformarla a radianes por segundo porque son la unidad de medida cuando estamos viendo este tipo de datos por ejemplo una revolución vamos a cambiar las revoluciones para pasarlo yo sé que dos pi radianes es equivalente a una revolución otro dato que un minuto que un minuto por minuto un minuto es equivalente a 60 segundos este se va con este y este se va con este y este se va con este 60 por 2 es 120 120 bueno 60 se va con este 60 queda 2 pi entre 1 si di 2 pi que es 3.14 16 por 2 6.28 6.28 6.28 radianes por segundo ya tenemos la velocidad que se va a generar aquí dice aquí dice aquí dice que 30 segundos va a alcanzar esta velocidad ya tenemos la digamos que este sería como la velocidad inicial y la otra es la velocidad final por lo menos la que va a alcanzar ahora que hacemos bueno vamos a plantear a partir de acá la fórmula general sabemos que velocidad angular final va a ser igual a la velocidad este angular inicial más la aceleración angular por el tiempo aquí tenemos todos los datos sí porque si este vale 6.28 vamos a sustituir eso es igual a a cero más la aceleración angular por el tiempo que es 20 segundos entonces va a quedar que la aceleración angular despejando es igual a 6.28 entre 20 y eso es equivalente 6.28 6.28 entre 20 da 0.31 cadianes sobre segundo al cuadrado ya tenemos la velocidad angular para esto porque lo estamos haciendo porque nos piden la aceleración angular ya encontramos la primera nos piden la aceleración angular nos piden la aceleración angular nos piden la aceleración angular o sea esta es la que llevaba con la cual se acelera pero también nos están pidiendo la de freno la de freno pues ahí vamos a verlo esto digamos que de otra manera para poder calcular este en este caso la relación velocidad angular velocidad angular respecto al frenado pero aquí la velocidad por ejemplo la perdón la aceleración la aceleración que alcanza cuando se va aumentando la velocidad angular hasta los 60 revoluciones por minuto es de 0.31 cadianes sobre cero ahora vamos a calcularlo cuando se va entonces aquí ya cambia la situación porque aquí este vamos a a ver cuánto es el desplazamiento el desplazamiento lo vamos a colocar como fin y esa es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado si bien son fórmulas que son muy parecidas a las de cinemática tradicional solo que aquí lo estamos relacionando con el movimiento circular en el fondo bueno aquí este vamos a ver el desplazamiento angular es que lo podemos hallar tenemos la este cero ya lo sabemos por lógica entonces va a ser cero por t todo esto es cero más queda nada más un medio por la aceleración que es 0.31 0.31 por el tiempo al cuadrado que sería 20 al cuadrado y esto nos va a dar un ángulo de fase digamos un ángulo de fase de 62 vamos a ver 0.31 no me he equivocado permítame 0.31 entre 2 por 20 al cuadrado 62.8 entonces no me he equivocado 62.8 radianes radianes este digamos el de fase que tiene que es equivalente esto hay que cambiarlo hagamos la la conversión que sería sé que una vuelta es equivalente a 2 pi radianes esto es para conocer el número de vueltas 1 entre una entre 2 pi y eso por 62.8 da aproximadamente según esto me da 10.01 como que es equivalente a 10 a 10 vueltas aproximadamente ah o sea que es para alcanzar las 60 el va a dar 10 vueltas para alcanzar esa velocidad angular por aquí esto nos va a servir para lo que queremos hacer para poder calcular lo demás por aquí tenemos 10 vueltas 10 vueltas como al final nos piden el número de vueltas totales este ya tenemos que las vueltas que da al inicio son 10 después vamos a calcular las de frenado vamos a la parte ya más de frenado esta era de aceleración y vamos de frenado de desacelerado vamos a ocupar otra vez el ángulo de fase va a ser igual a la velocidad angular final porque ahora la final va a ser va a ser la inicial multiplicado por el tiempo y eso da igual a 6.28 por 10 ¿por qué? porque como dice que la velocidad es constante o sea que aquí el desfase va a ser igual a la velocidad angular por tiempo no necesita ningún agregado más aquí estamos hablando de que la velocidad no hay aceleración por lo tanto se calcula de esta manera y eso da 6.28 por 10 es igual a 62 2.8 a Dianes que es parecido al anterior por lo tanto es 10 vueltas más nos falta una tercera fase ¿por qué? porque fue el detalle está que si se fijan primero iba de reposo hasta que llega a los 60 luego pasa llega a una velocidad se mantiene constante por 10 segundos o sea no cambia 62.8 se mantiene constante por 10 segundos ahí da otras 10 vueltas más ya había dado 10 ahora ya lleva 20 y ahora vamos a sumar entonces hoy ya tenemos la de la segunda vuelta que lo vamos a ir marcando acá este es la segunda aquí es cuando se acelera vea vamos a poner 1 aquí es cuando se mantiene constante y hoy vamos a la tercera que es cuando desacelera o en otras palabras se frena cuando se está frenando vamos a ver qué datos tenemos ahora ahora para el frenado mi velocidad inicial va a ser la final anterior que sería 6.28 por segundo y ya me dan el ángulo de fase que es dos vueltas o sea dos vueltas ojo me dan ese dato y sé que al final va a frenar entonces la velocidad angular al final va a ser 0 ya esto con esto pues ya casi lo tenemos que bueno podemos ver esto por acá entonces calculemos quedaría de la siguiente vamos a ocupar velocidad angular al cuadrado es igual es igual a la velocidad inicial al cuadrado es igual que cinemática más dos veces la aceleración angular por el desfase y esto es igual la velocidad final es 0 la inicial de 6.28 al cuadrado más dos veces la aceleración la aceleración pues según esto debería ser la misma la misma forma que vamos a desacelerar entonces lo podemos encontrar a partir de esta fórmula pero primero creería que nos falta algo porque necesitamos el ángulo de fase en otra forma lo vamos a pasar acá si el ángulo de fase es dos vueltas y dos vueltas vamos a vamos a hacer la conversión sabemos que eso lo ocupamos acá miren aquí para 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 cambiarlo que una vuelta es igual a dos pi radianes hoy lo vamos a por el revés una vuelta es equivalente a dos pi radianes estamos pasando se sustituye esto y el de fase ahora va a quedar igual a dos por dos da cuatro pi cuatro pi radianes que es equivalente a doce punto cincuenta y siete radianes ahora si ya tenemos la fase ya de una manera ya diferente entonces ahora si ya nos vamos a la fórmula aquí sería dos por alfa que no sabemos cuánto es el que ha encontrado la desaceleración pero esto lo vamos a multiplicar por hoy sí por doce punto cincuenta y siete miren que fácil vamos a despejar vea si elevo esto va a quedar si despejo alfa va a ser igual miren a seis punto veintiocho al cuadrado aquí hay un detalle como va desacelerando aquí tiene que ir negativo acuérdense la regla es lo mismo de cinemática entonces da seis punto veintiocho al cuadrado y esto lo vamos a dividir miren entre dos por doce punto cincuenta y siete ordenándolo de una sola vez para seis punto veintiocho al cuadrado entre dos por doce de cincuenta y siete esto nos da uno punto cincuenta y siete aproximadamente uno punto cincuenta y siete como es aceleración en radianes sobre segundo al cuadrado miren ya tenemos la aceleración ya tenemos otro dato que nos hacía falta acuérdense que en este momento estamos calculando la desaceleración entonces con esto pues ya tenemos ya tenemos miren la primera aceleración la aceleración positiva digamos así que es la que se va acelerando y la negativa que es la que se va desacelerando diez vueltas diez vueltas más dos vueltas que teníamos entonces las vueltas totales vean vueltas y ya lo ya lo tenemos completo va a ser las vueltas que hicimos cuando se estaba acelerando eran diez más las vueltas que se mantuvo cuando fue constante fueron diez más las dos vueltas que hace en el último periodo y eso da veintidós vueltas excelente espero me hayan comprendido bueno pudieron ver de que de una manera sencilla lo podemos desarrollar solo es necesario tener digamos claro que es la velocidad angular que es la aceleración angular o que le llamamos en este caso el uso de la cinemática perdón para asociar la relación de los diferentes variables que aquí pudimos este resolver vea la idea de este canal acuérdense es desarrollar ejercicios sencillos en los cuales podamos hacerlo de una manera sencilla así que no se olviden suscribirse y vamos a ver que nos dice Santiago que le den like a nuestros videos y salud excelente él ya le dio un saludo así que mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo para que conozcan otras personas lo que hacemos como canal PH asesoría empresarial y educativa así que nos vemos el próximo viernes en otro video saludos chau chau